Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro, estamos en Path of Exile, estamos en mis primeros pasos por Path of Exile y hoy os quiero enseñar cómo fabricaros los frascos básicos que yo llevaría cuando estéis leveando. Sí, crafteo, lo sé, lo siento, son cosas que a veces pasan. Estos de aquí son los 4 frascos que yo considero esenciales cuando estéis leveando. Lo primero es un frasco de curación, a partir del acto 3 queréis que tenga anti-desangrado o anti-blit para cuando os metáis en el hacer vuestra ascendencia y os golpea una trampa. El segundo es un frasco de maná, que lo que queremos con él es que cuando os vais poniendo auras y os falta maná, que cuando os esté regenerando maná, lo que haga sea que aunque esté ya a tope de maná, os siga regenerando. Si el frasco dura 5 segundos, que os siga regenerando para que podáis estar regenerando los 5 segundos por cada castillo, aunque si lo tenéis muy consumido de maná, muy reservado, que no os afecte. El siguiente es un gran hit de frasco que os da armadura. Esto al principio para ganar tanqueo es brutal. Os regalan uno en el acto 7 en la primera misión. A mí por lo menos hasta que consigo un buen equipo, esto me salva el culo, no os hacéis una idea de cuánto. Y el siguiente sería un Quicksilver, que lo vamos a hacer, este es para velocidad de movimiento, lo llevan prácticamente todas las builds, lo vamos a hacer ante congelación para que no os dejen parado. Este lo podéis conseguir en el primer acto, en la segunda o tercera misión, y la cosa sería que lo consigues al menos de nivel 4. Bien, ¿cómo se hace esto? El primer frasco que vamos a hacer, que es el anti-bleed, el anti-desangrado, lo vamos a hacer mediante el menageri, mediante el crafteo de Einar. Lo sé, lo sé, antes molaba. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí al altar de sangre, en el acto 2, vamos a encontrar en el acto 2 a Einar, a un NPC llamado Einar, y le hicimos visitar the menageri. Y si no, dentro de lo que sería el teleport, le damos a este iconito. Nos venimos aquí en medio, que esto es el altar de sangre, y aquí lo que vamos a buscar es una receta que pone off-stouching. Fijaos que tiene un titulito, crear un ítem, crear un implícito, corromper un arma. Bueno, pues uno de estos es añadir un mod a un frasco. Añadir un mod a un frasco significa que tú le pones un frasco y decides el mod, y te aplica ese mod. El mod off-stouching es anti-desangrado. Entonces le ponemos aquí un frasco desangrado, y le daríamos a OK. Necesito... Tora, ¿estás dentro? Micro, ¿y si no tengo la receta? Tepiate a mí, por favor. Esta receta la tenéis todos. Hazme el evento, que voy en pelotas. De hecho, creo que me voy a morir. Llevas para matar, ¿no? Eh, no lo sé, la verdad, creo que no. Invítame, yo trogo. Venga, venga. Vale, le doy. Básicamente, yo cuando le dé, lo que va a pasar va a ser que me va a generar cuatro pokémons. Estos cuatro pokémons van a aparecer uno por cada puerta y van a pelear con nosotros. Si los venzo, me da lo que estoy. Es como una apuesta. Te apuesto a que los mato. Si los mato, gano esto. Si no, pues pierdo los cuatro pokémons. Craftear. Vale, ¿él los mata? Uy, va, no. ¿Te ha matado? ¿En serio? ¿Paco? Hay que ver, qué mal. Es que estoy grabando otras cosas y no voy equipado, perdón. Mira, por ahí hay uno que habla de fondo. Vamos a ignorarlo. Basta por hablar, eh. Ya no se le escucha. Vale. Vamos a ello. Repetimos, pero esta vez tengo que no morirme. Go. Me aparecen ahí los cuatro pokémons. Y él los va a matar. En este caso, sus golems. O sus zombies. Ya los ha matado, entonces ha funcionado el crafteo. Y aquí tenemos una poción anti-bleeding. Immunity to bleeding, remove bleeding. Esto es que cuando yo me la echo, durante los seis segundos que dura la poción, no me afecta el desangrado. Y además de no afectarme el desangrado, me quita el desangrado si ya lo tuviera. Esta poción se utiliza cuando un enemigo te pone desangrado o una trampa te pone desangrado, etc. ¿Vale? Pero tenéis que tener una cuenta. Las pociones pueden tener una cualidad subfijo y una cualidad prefijo. Y esta solo tiene una de las dos cualidades. Al ser un ítem azul, puede tener dos cualidades. Le vamos a meter esa segunda cualidad. Y eso se hace con esto. Esto se llama orb de aumento. Orb of augmentation. Si se lo metemos, le va a meter una segunda cualidad a un azul. Esa segunda cualidad puede ser que consume cargas, que reduce las cargas consumidas, que te da cargas cuando haces un crítico, te puede dar lo que sea. Bien. El segundo que vamos a craftear va a ser el de mana que os he dicho. El de mana que os he dicho, lo que vamos a hacer va a ser, primero, transformarlo en azul mediante un transmutation. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser, mediante alteration, rerolear las cualidades del azul. ¿Vale? Le damos al botón secundario y lo usamos encima. Lo que vamos buscando es que siga recuperando mana a pesar de haber llenado a tope de mana. Eso se pone... Vamos a ver si lo sacamos. Y lo vemos. A ver cómo se escribe. Enduring, creo que es. Creo que es el prefijo de Enduring. Reduce, increase, seguimos. Esto puede salir a la primera o puede salir a la que hace 15. A mí generalmente me suele costar 10 o así. Os podéis quedar con cualquier otra cosa. Yo solo os voy a mostrar el mejor. Mana Recovered Instantly, creo que es este. Este. Vale. Este es. Aquí lo que pone es las dos últimas líneas. Flash Effect is not removed at full mana. Flash Effect does not queue. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando... Por ejemplo, me voy a poner un par de horas para que lo veáis. ¿Vale? Yo coge y me pongo por aquí... De hecho no sé qué horas tengo. Para que lo podáis ver. Ahora me voy a poner esto para que lo podáis ver. Este es mi... El equipo con el que estoy haciendo pruebas. Ya está el tontico haciendo ruido. Que busco de gente. Vale. Estas son mis auras. Yo ahora, por ejemplo, me tiro todas estas auras. Fijaos en la cantidad de mana que me sobra. Me sobra muy poquito mana. Lo que va a hacer esta poción es que cuando yo me la tire... Si yo, por ejemplo, sigo gastando mana... No tengo con qué gastar mana. Básicamente, aunque esto esté a tope, a mí me sigue recuperando mana. Durante... Durante 5 segundos. Bueno, durante 3,5 segundos. Da igual que yo tenga el mana a tope. Me va a seguir recuperando mana. ¿De acuerdo? De modo que sin las auras me sirve. Seguimos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser fabricar una poción de movilidad. Pero con inmunidad a congelación. Que no nos dejen congelados. ¿Vale? Lo mismo. Le tiramos aquí el transmutation. Y ahora con alteration vamos a buscar inmunity freeze. Esta es. Fijaos que me ha costado esa alteration. Esta lo que tiene es que cuando un enemigo nos deja congelados. Al tirárnosla nos quitamos la congelación de encima. A mí esta me parece básica. La hermana no será tan importante. A mí me gusta. Pero no es tan importante. Pero esta es básica. Y la última que ya es. También se puede sacar en la menagerie. ¿Cómo? Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en la menagerie. ¿Limpio el fraco? Ya está, está limpio. Se puede hacer también como habéis visto con alteration. Además sale con mucha facilidad. Pero también se puede hacer con estas recetas. Concretamente esta. La de la congelación. Es la de... Off heat. ¿Verdad que sí? La de off heat es la que os quita eso. ¿Estás dentro? Un detalle por si quieres es. Recuerda que puedes hacerlo. Azul. Buscarte un prefijo solo. Y así tienes el prefijo solo que quieras. Yo solo lo hago. Para el frasco de vida eso es muy útil. Porque se busca el de recuperación instantánea. Vale. Aquí lo tenéis el frasco con el tema del freeze and chill. Y aquí tenemos el extra que le buscamos. Bien. La última opción que vamos a fabricar es la de armadura. La poción de armadura tiene una cualidad. Y es que cuando nos la ponemos nos va a dar X armadura plana. Vamos un momentito a mi base y os lo enseño. Que esto es muy bueno porque la armadura se traduce en que cuando os golpean os hace mucho menos daño. Y esta nos está dando concretamente 3000 de armadura plana. Bueno pues en vez de 3000 podemos hacer que nos de 6000. Podemos doblarle la armadura. Lo que vamos a hacer va a ser meterle un alteration y vamos a buscar incremento de armadura porcentual. Solo lo puede llevar una poción. No podéis llevar 4 pociones con incremento de armadura porcentual. Pero si que podéis llevarlo en una. Y si es en la que ya de vasos está dando armadura pues mejor que mejor. Evidentemente cuando lleguéis más adelante en el juego lo que vais a querer va a ser que la poción pues os de anticurses o cualquier otra cosa. Pero esta mola porque os podéis pillar el incremento de armadura desde ya. También tenéis su homónima en evasión. Y le podéis meter incremento de evasión porcentual. ¿Cuesta mucho de sacar? La verdad es que no. Mira esta es la de evasión. Este es el incremento de evasión porcentual. Tendríamos que coger una poción de evasión. Que la hay. Hay una que te da 3000 de evasión. Y hacerle la misma. Yo os voy a enseñar la armadura porque a mi personalmente me gusta más la armadura. Perdón. Y el caso es que antes haciendo los otros. Sobre todo el de mana me ha salido creo que 4 veces. Esa ira la acabo de saltar. Que buena hostia. Esto también nos pasará más de una vez. Tranquilos. Creo que es entre 60 y 100% de mana incrementado. Evasión. Me ha salido antes. Con la leche tendría que prestar más atención. Evasión. 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 Esa es. Vale ahí lo tenéis. Incremento de armadura o ante el frasco. Le tiramos el aumentatión. Y este es el que iríais buscando. Antes nos daba 3000. Fijaos ahora. 5.800 tendridos. Este frasco para tanqueo es maravilloso. Es una puta maravilla. Os lo digo en serio. Entonces aquí tenemos nuestra poción anti-desangrado. Nuestra poción que nos cura el mana. A pesar de que tengamos el mana a tope. Nuestra poción que nos da inmunidad a congelación. Y la poción de esto. Otro pequeño detalle que os puedo decir. Lo que pasa es que esto ya quizás es un poco más pijinolis. Pero bueno. Esto de aquí se llama Glass Glower Babu Bell. Si vais a fabricaros los frascos. Si se lo metéis estando blanco. Os da un 5% de quality cada uno. De modo que con 4 le podéis meter un 20%. Y eso se traduce en que la poción va a durar mucho más. Una poción como esta. Que a lo mejor os dura 6 segundos de base. Si le metéis este potenciador. Pasa de curaros X vida a más vida. Bueno pues con estas. Estas concretamente funcionan diferente. Esta lo que hace es que aumenta la duración. Si esta ahora mismo me dura 4 segundos. Pues con meterle esto. Fijaos. Me puede durar 4,8. Casi un segundo más. Está muy bien. Es un aumento del 20%. Y hasta aquí. Pues eso es todo. Espero que os haya sido útil el craft de las 4 pociones. Y que me perdonéis por los dos gilipollas que tengo aquí haciendo ruido. Un poquito más. Un abrazo. Y nos vemos.